¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Eh! ¡Dejadlo en paz! El mundo es un lugar cruel. Y lo es cada vez más. Me temo que eso no va a cambiar. ¿Hola? ¿Hay alguien? Eres tú el que tiene que cambiar. Ha pasado algo increíble. Tienes que ver lo que he encontrado. Hay una inscripción. Tradúcelo con Google. Significa espada de Arturo. ¿Y si es... la espada de la piedra? ¡Alexander Elliot! ¡Fuiste tú quien sacó la espada! ¡Este mundo se enfrenta a un peligro mortal! Quedan cuatro días para el eclipse solar y Morgana entrará en el mundo de los vivos. ¿Y yo tengo que detenerla? Es absurdo. Tengo 12 años. Pero Merlin no era un anciano. Tú aparentas 16 años. Es un disfraz ingenioso para poder vigilarte de incógnito. Tendrás que formar un equipo de caballeros. Los caballeros de Arturo se reunían en una mesa redonda para ser todos iguales. Y mirad. Corre, Bédes. Levanta el tablón. ¿Lo veis? Madre mía, qué freaky eres. Es el destino. Nosotros cinco solos no lo conseguiremos. Necesitamos un ejército. ¿Quién se une a nosotros? Qué humillación. Si os apuntáis, hoy no habrá clase. Despertad, mis guerreros. Esto es lo mejor y lo peor. Lo más horroroso y lo más fantástico que me ha pasado en la vida. ¿Dónde has aprendido a conducir? En Mario Kart. Mamá, no te asustes, ¿vale? Dame, dama del lago, devuélveme a Excalibur. ¡No! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Gracias!